Que no me vieras, yo soy esa escoba que nadie quiere mirar en tu casa del amor. Sus risas también caen como sus hijos de sus labios y yo las recojo después de la danza, cuando todo ha quedado a oscuras. ¿Te irás? dijo el poeta. La muerte sonrió, estoy. Esto fue el poeta y la muerte.